Hace tiempo, en ese lapso que yo trabajaba, yo trabajaba en una marca de lácteos que a mí me tocaba cerrar en ley. Ahí se trabaja, antes se trabajaba hasta las 12 de la noche y a mí me tocaba cerrar ese día. Y un día yo me metí a una cámara, la cámara de lácteos es un cuartito pequeño, yo creo como unos 4 metros por 4 metros de ancho. Y hay un foquito que pega hacia arriba de la pared, pero es un foquito con una luz bien bajita. A mí ese día me tocaba ir a sacar cosas, pero yo estaba sola, o sea, a mí me tocaba cerrar ese día. Y el foco que estaba, estaba por dentro y la manija había por dentro y por fuera para poder salir. Y yo veía, porque estaba juntando las cosas, y veía que mi sombra venía conmigo, pero del otro lado venía otra sombra. Y esa no era la mía. No, hombre, sentí tan feo que me dio miedo. Patitos, para que las quieras, ¿no? Sí, ahí te voy corriendo para salir y me creerás que no pude abrir la puerta. ¿Por qué? No, no pude, o sea, yo... ¿Por el miedo? ¿Porque estaba cerrada? No, no es que la puerta tenía por, ¿cómo dicen? Tenía por parte, por fuera se podía abrir y por dentro también nada más era jalar. Y no pude abrir la puerta. Y pero, o sea, la sombra estaba, mi sombra estaba conmigo, pero la otra no sé dónde era. Y yo empecé a orar y dije, ay, no, Diosito, ¿cómo me puede pasar esto? Yo aquí solita y luego sola, ¿no? Y ya después yo le pedí a lo que estuviera y dije, ay, sabes que déjame en paz. Yo no te estoy molestando, no te estoy haciendo nada para que tú me estés dañando. Y me dejaron abrir. Pero ahí en esa tienda dicen, la verdad no sé si sea cierto, no sé, pero dicen que ahí se murió un niño que era paquetero. Ajá. Y he escuchado otras cosas igual de mismo que asustan a otras personas. O sea, no nada más a mí me han asustado y la verdad, sí. A mí me da miedo estar a entrar en las noches a las bodegas por lo mismo. Ajá. Pero sí, sí asustan. Ya ves que dicen, ay, es que no asustan a la tienda. Sí asustan porque a mí sí, conmigo sí ha pasado. Y he escuchado de otras anécdotas de otras tiendas que también asustan. Pues, bienvenidas sean todas sus historias. Te agradecería que pudieran marcar. Estamos, ya sabes, de lunes a viernes.